El Instituto Nacional Electoral invitó a la ciudadanía a participar en las elecciones mediante su cuenta de Twitter, recomendando a los ciudadanos que busquen las casillas en cinco pasos muy sencillos. El primero es acceder a la página electrónica www.ubicatucasilla.mx. El segundo, ingresar la identidad en los compartimientos que corresponden. Luego, ubicar en la credencial del INE la sección correspondiente y anotarla. En los compartimientos correspondientes de la página se debe ingresar la sección electoral y, por último, el quinto paso es encontrar la dirección de la casilla y acudir a votar. El sistema electoral también convocó a las personas con discapacidad visual a votar usando la plantilla braille que se ubicará en las casillas. Notimex